26 emprendedores del Departamento de la Unión fueron beneficiados con Capital Semilla para emprendimientos de corredores productivos. Fue un total de 63 mil dólares los que entregó CONAMIPE a estos emprendedores. Otra vez orgullosamente estamos entregando Capital Semilla, esta vez a un grupo de empresarios de Oriente. Ellos ya están entrando a su segunda fase, este es el segundo desembolso de Capital Semilla para acelerar su negocio. Ya tienen sus negocios operando y ya están ahora comenzando a acelerar, comenzando a crecer. Algunos van a comprar maquinaria, otros van a contratar personas, otros van a comprar materia prima, etc. Con estos recursos se busca beneficiar a los sectores de la pesca, el turismo, la agroindustria y la cadena acuícola, con el objetivo de crear un impulso tras el golpe económico que generó la pandemia, donde muchas personas tuvieron que reinventar sus negocios. Eso me dice que se han reinventado. Hay un proceso de reactivación que han hecho muchos, bueno, tenemos muchos de turismo que se metieron a distribuir comida y muchos que se metieron a distribuir mascarillas y cosas así. Es el rebusque salvadoreño. De eso se trata y la idea es esa innovación, dirigirla hacia el crecimiento. Según el presidente de Conamipe, Paul Steiner, más de la mitad de empleos en este año se han recuperado. Mantiene que la meta es que el emprendedor crezca y se convierta en contribuyente fuerte en el país. No estamos trabajando para el Estado, estamos trabajando para la empresa. Sí, obviamente el objetivo es ayudarle al Estado con eso, pero eso ya es el, digamos, el subproducto. Nuestra clave, nuestro enfoque total es ayudarle al empresario, empoderándolo para que crezca. Si él crece, la gente que depende de él crece y la gente que depende de ellos crece también. Es un efecto dominó. Para el próximo año se espera continuar con estos proyectos de reactivación económica con los 10 millones de dólares que tienen estimados en el presupuesto 2021. Con imágenes de Henry Santa Cruz para Noticiero TVM informó Alejandra Barahona.